Esmero y preocupación Usa gotas de cuero Y como la extraña un medallón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Dice todo su cuerpo Con gran esmero y preocupación Usa gotas de cuero Y como la extraña un medallón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Pasa todos los días Bailando sola en su habitación Sueña que la descubren Sueña que la descubren Para que falle en televisión Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Ella es la dueña de las sensaciones 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 Por favor No tenemos aire de bailar también Más que lo vieron a las 9 de la mañana Porque yo no podría arrancar No lo terminabas No lo termino Lo que te hace es bailar todo esto Nos bailamos todos Como la levantan Estamos para eso Quiero gritar que te quiero Que me desespero Por ir a besarte Por ir a cantarte Todas mis canciones Que hablan de amor Quiero tenerte a mi lado Correr por el canto Que moja el rocío Tu pelo en el mío Saber que me quieres Lo mismo que yo Porque yo sé Que en un lugar Del corazón Tendrás Recuerdos de aquel Amor Porque yo sé Que en un lugar Del corazón Tendrás Recuerdos de aquel Amor Quiero tenerte a mi lado Saber que has estado De noche y de día Pensando en aquello Que me prometiste Al verme partir Quiero gritar que te quiero Que me desespero Por ir a besarte Por ir a cantarte Todas mis canciones Que hablan de amor La Person La Lala 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 Marche Si te gustó nuestro contenido Suscribite al canal Y activá la campanita Y si querés ver toda nuestra programación en vivo Entrá a triple W Punta Unife TV Punto com Sumate Unife Sumate un buen día ¡Gracias!